Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela En el tutorial de hoy vamos a pintar una teja con alto relieve La primera parte del vídeo, que es donde hago esta casita Hubo un fallo en la cámara y no se grabó Así es que no quería perder la ocasión de por lo menos enseñaros cómo pintar y cómo poner las flores Pero si este vídeo os gusta y llega a los 1000 likes, os haré otro vídeo enseñando a hacer varios tipos de casitas Para este trabajo he utilizado pasta DAS, que es una arcilla blanca de secado al aire Y pasta tipo polimérica que tenéis la receta en el canal, para hacerla de forma casera Como la teja es un material muy poroso, voy a aplicar una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie Me gustaría que me dejaseis en comentarios si tenéis interés en aprender cómo hacer este tipo de casitas Y así yo sabré cuánta gente le interesa y cuántas de vosotras quiere aprender a hacerla Para ver si este tipo de vídeos tendría éxito en el canal Voy a empezar pintando con pintura acrílica en varios colores Una gama de marrones y amarillos Son los colores caléndula, pelo de marta, amarillo limón, chocolate oscuro y arcilla seca También voy a utilizar el negro He puesto un poquito de cada uno de estos colores en un plato para ir mezclando los colores Voy a empezar con el marrón oscuro o marrón chocolate Con él voy a pintar las tejas y la madera que hay debajo Si os fijáis para el balcón he utilizado un trozo de rejilla de plástico de las que se ponen en las ventanas Ya tengo pintado el tejado y la madera Ahora he agregado unas gotas de negro para oscurecer el marrón Y con esta mezcla voy a pintar las puertas, las ventanas y el balcón Ahora voy a mezclar el color arcilla seca, el negro y el marrón Para pintar el tronco del árbol y el suelo Estas mezclas son para diferenciar los diferentes tonos de marrón Para hacer matices Con la técnica del pincel seco y el color arcilla seca Voy a pintar un poco las tejas Voy a dar unos reflejos de este color sobre las tejas Como veis aplica un poquito de luz y volumen Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura Y descargarlo lo máximo posible Para así dejar solamente un pequeño rastro del color sobre la pieza No metemos el pincel en los huecos Sino que lo pasamos por la parte de arriba de las tejas Y la parte también del borde para crear un poquito de luz También con la técnica del pincel seco Vamos a coger el color pelo de Marta y el color caléndula Para aplicar luces y matices sobre la madera y sobre las tejas Recuerda con el pincel seco se aplica muy muy poquita pintura Ponemos un poquito de pintura acrílica blanca sobre el pincel sin limpiarlo Y vamos a aplicar pequeños toques de luz Como ves voy aplicando la luz sobre las tejas Sobre la madera Y también lo voy a hacer sobre la puerta La ventana y el balcón Para dar unos reflejos claros sobre la madera Como ves es muy fácil Y no tenemos que utilizar muchos tipos de pintura Porque vamos a ir haciendo mezclas Con los distintos tonos de marrón Vamos a ir dando pinceladas con el pincel seco Para crear matices sobre la ventana, la puerta y el balcón Mezclando blanco con negro He sacado un poquito de gris Para pintar las piedras que hay fuera Estas piedras también tenían una base negra Con la pintura acrílica blanca Y un pincel finito de precisión Voy a ir pintando el fondo digamos de la pared Y recortándola bien para que quede perfecto Es muy importante que el pincel sea finito Para que podamos digamos remarcar bien Todos los detalles que van en blanco Sobre todo la parte que va pegada a las ramas Que se me había manchado de marrón Para el siguiente paso vamos a necesitar Estos tres colores Un azul clarito, rojo y verde Mezclando este azul claro con blanco Voy a dar unos reflejos sobre los cristales Para hacer flores he mezclado porcelana fría O pasta tipo polimérica casera Con pintura acrílica La verde he hecho pequeñas hojas Y con pequeñas bolitas de rojo Que las he pegado con cola blanca He hecho las flores Para pegar las hojas al tronco Voy a utilizar una bolita de masa de color verde Y la pego en el tronco Sobre esa bolita de masa fresca Voy a ir clavando las hojas que ya están secas Pero les pongo un poquito de cola blanca Para que se peguen completamente ¿Veis? Pego la bolita de masa con cola blanca Sobre el tronco Y sobre esta bolita de masa blanda Voy a ir clavando las flores y las hojitas Este botecito con la punta de aguja Para aplicar la cola blanca Lo compré en Aliexpress La verdad es que para este tipo de trabajo Viene muy bien ¿Veis? Como poco a poco voy clavando Las hojitas sobre la masa verde Pongo cola blanca para que se queden bien pegados Y hago como una especie de flor La completo con hojas más grandes Hojas más pequeñas Para que queden más realistas Y para rematar el penacho de hojas Pongo un par de florecitas Voy a hacer esto en varias de las ramas de los árboles ¿Veis? Ya tengo los árboles decorados Y ahora con el pincel seco Y un poquito de pintura blanca Voy a darle pequeños toques de brillo A las flores y a las hojas Y para terminar Aplicaremos una capa de barniz Para proteger el trabajo Recuerda que si este vídeo llega a los mil likes Haré tutoriales de cómo hacer casitas de este tipo Si te gusta déjamelo en comentarios Y así sabré a cuánta gente le interesa este tipo de vídeos Así que ya sabes No olvides darme un like Espero que te haya gustado este trabajo Y no olvides compartirlo en tus redes sociales Para ayudarme a que este canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que he utilizado En la cajita de información del vídeo Déjame un comentario Para saber si te gustan este tipo de trabajos Y ya nada más Me despido Un besito Y nos vemos en el próximo tutorial Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!